Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que a esta hora nos ve a través de enlace televisión. Precisamente nos trasladamos hasta aquí, hasta este sector del caño, las camelias, debido pues a la petición o la petición que hizo la comunidad para remover un árbol que habría caído aquí en el caño y que obstaculizaba el paso de los desechos que son arrojados en el mismo. Precisamente me encuentro con Germán Cifuentes Díaz, él hace parte de Arbolización y Vivero, que nos va a explicar qué es lo que se está haciendo, el trabajo que está adelantando a esta hora aquí en este sector. Buenas tardes y cuéntenos el trabajo que viene adelantando para remover este árbol. Muy buenas tardes, gracias a Enlace 10. Entonces, pues bien, como ustedes pueden ver, en el caño Las Camelias, de dicho nombre del mismo barrio, se ha caído un árbol de mamoncillo hacia el caño, que ha quedado atravesado. Ha quedado obstaculizando las aguas, todo lo que pasan los desechos por dicho caño, ya que puede provocar que esto se desborde y lleguen hasta las casas y los patios vecinos. Bueno, precisamente se encuentra removiendo este árbol aquí en este sector, pero también es preocupante la cantidad de desechos que son arrojados y que esto puede ocasionar algún daño ambiental. Pues precisamente la preocupación la hacemos nosotros los funcionarios de Arbolización Ibero de la Alcaldía Municipal de Barranca de Hermeja, debido a que la gente no entra en conciencia para tirar dichos desechos al caño de Las Camelias, ya que con esto, si pueden observar, van tirados colchones, muebles, de todo, y esto lo han cogido de basurero. Como podemos ver, estas aguas van directamente a la Ciénega Miramar, entonces, para que la comunidad entre en conciencia de no hacer esto, del mal uso de las basuras, por favor, entremos en conciencia, ya que nos estamos perjudicando nosotros mismos los barranqueños. Bueno, importante también decirle a la comunidad que cada vez que se presente la caída de árboles, se anuncie con anticipación para ustedes por hacer el trabajo respectivo. Sí, señora, por favor, avísale a la comunidad de la caída de dichos árboles, los que estén en emergencia, dirigirse a infraestructura, medio ambiente o a la CAS, ya que ahorita en agosto, con estos vientos, están cayendo árboles. Como pueden ver, se cayó un árbol de mamoncillo que estaba en el sector del barrio Las Torres y cayó hacia el barrio Las Camelias, atravesando el caño. Entonces, estamos hoy en esta emergencia procurando a sacarla adelante para evitar riesgos más adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, esta es la información que se genera a esta hora aquí desde este sector de Barranca Bermeja. Las personas que están adelantando este trabajo tienen que utilizar trajes especiales debido a la contaminación en que se encuentra el caño y eso precisamente por los desechos que son arrojados a él. Bueno, como ya les decía, esta es toda la información. Sigan ustedes con más desde el estudio. Sigan ustedes con más desde el estudio.